...por un grupo de organizaciones, pero que no tiene partido. O sea, la Junta, Genoflexa, y hasta cierto punto un poco sanador, para que así no haya más problemas post-electoreros, vean. Pero como quiera, se dio ante la petición. No que complació Sergio, uno de los candidatos, al contrario. Yo diría que hay que esperar ahora la opinión, porque ahora hay que esperar que el doctor Leónel Fernández Reina, decida, sí, exactamente, que diga sí, estoy de acuerdo. Porque va el, según la Junta, va el voto automático. Si va todo igual. Oye, ahora lo único malo es que el pueblo dominicano acaba de gastar un reguero cuarto de su bolsillo para unas elecciones, miren, que se va a utilizar el voto automático, se va a utilizar la boleta, se va a contar palito, palito, rayita. O sea, se va a hacer todo lo que se hace, siempre, se ha hecho siempre en unas elecciones. Lo más probable es que ahora diga el tecnólogo, ¿verdad? Sí. El, 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 el... El tecnólogo. El principal responsable de que si este país, porque hay que decirlo, si este país ha avanzado en términos de tecnología, se le va a la apertura que mostró el doctor Fernández en sus gobiernos. Bueno, ahora bien, en el sentido, cuando se habla en tema electoral y de automatización, es como mencionarle, ¿cómo se llama? El diablo de las cruz. El diablo de las cruz. Ahora, ahora hay que esperar si la palabrita automatizado es lo que quilla al doctor Fernández. Que las gela quiten. Porque, así decía un comunicador hace como un mes, y él decía, pero si se, se va a utilizar el voto automatizado. La boleta. Si se va a, a contar. La boleta. A manual. Y se va a contar la boleta, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa puede pedir? Bueno, pues hay que esperar. Sí. Es una decisión que se... Según la Junta Central Electoral, 17 municipios serán realizados con el voto automatizado y el resto será con el uso de boleta y el conteo a mano. O sea que, los tres golpes para las elecciones, el dinero del pueblo jugándose ahí como si nada. O sea, no ha habido, no ha habido tal avance que se ha mencionado. Ustedes saben que una de las elecciones más caras del mundo, estamos entre los primeros diez países que en los comicios electorales cuestan demasiado, fueron mucho al pueblo dominicano. Pero esto es increíble. Increíble. Y cada día gastamos más. Porque me va a decir tú a mí que ahora imprimir boletas, hacer boletas, voto electrónico que ya tuvo un gasto con técnicos especializados que ese día trabajando que hay que pagarle su dinero. Primero, solamente, señores, en la pasada elecciones de los precandidatos, solamente de Sánchez y botellitas de agua, se gastaron 98 millones de pesos. Ustedes saben, Víctor, pero es que yo no entiendo este país. Oye, en eso nada más, imagínese, por lo dominicano, en las otras cosas. Técnico, software, toda la famosa logística. Por suerte que este país tiene recursos y tiene dinero. Estamos pagando unas elecciones muy caras. Demasiada caras. Y nadie dice nada. Todo el mundo cree que ese dinero que se mueve ese día, ese dinero lo puso Danilo, lo puso Leonel, lo puso Abinader, lo pusieron los partidos. No, lo puso usted. Lo puso usted. Mire, yo iba subiéndole carrera del departamento de mi casa. Y yo iba pensando, Dios mío, pero nosotros los dominicanos no deberíamos de pagar impuestos, porque los impuestos son una necedad desde los tiempos de Jesús. Pero, pero, es necesario para que una nación crezca y avance. Pero sí, sí, los impuestos son, yo los doy para que la Junta derroche mi dinero como le dé su gana. Los partidos políticos recibiendo dinero a Granel, incluyendo hasta las sanguijuelas que tienen hasta 20 años, 30 años, como partidos que nunca han ido ni siquiera a una pelea de gallo. Tengo unos políticos que entran con mil pesos en los bolsillos y de regreso vienen con 200 millones en el bolsillo chiquito del pantalón. Hay otro que no entra ni siquiera con los... Ni siquiera entran al palacio, todavía se benefician de mis impuestos. Entonces, oye, no entiendo, y el dolor que más le da al dominicano, que cada día más cargas impositivas, más impuestos, y sí, sí, oye, y para la luz tengo que comprar inversor. Para el agua tengo que comprar una cisterna y un tinaco. Para las calles tengo que comprar goma nueva porque los carros se dañan, porque no hay un desarrollo vial adecuado, no hay una carretera adecuada, no hay nada. Entonces, dime dónde es que yo recibo los impuestos que ya ahora, en diciembre, me manda el Majin una carta de que tengo que ir en enero a pagar el anticipo. Yo como un consultorio, un pequeño consultorio, tiene que ir a pagar anticipo. Entonces, oye, no entiendo hasta dónde van a seguir etrangulando a la... No van a seguir etrangulando. Tú sí sabes hasta cuándo van a seguir, hasta que tú sigas votando. No, mientras... Mira, mira, tú sabes que si tú eres médico, impuesto. Si eres abogado, impuesto. Si eres empresario, impuesto. Si eres trabajador que está produciendo impuestos, si tú eres vago, tú recibes un bono. ¿En serio? Oye, este país, este país, yo no entiendo este país. Si tú eres vago, tú recibes un bono. Un bono GA, bono Luna, qué sé yo qué. Tú sabes... Tú recibes un bono, si tú eres vago. Tú sabes que nosotros... Y no produce nada. Tú sabes que nosotros nos propusimos al principio del programa, siempre intentamos hacerlo live, ¿verdad? Es que es incómodo. Es que es incómodo. Pero hoy sí vamos nosotros a intentarlo hacerlo. Bueno, señor... Vamos a una pausa comercial porque ya está con nosotros nuestro querido obispo, Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de esta diócesis de San Francisco de Macorís, con quien nosotros vamos a cerrar de manera muy especial este mes de noviembre, que es el mes de la familia. Así que nos vemos, que en breve regresamos con Monseñor Fausto Mejía Vallejo. La vida con tele.